Bueno, les habla Naldo, Naldo del Perú. Bueno, quiero saludar con mucho cariño a esta linda emisora Radio Comas por su programa Ritmo de Canciones del Perú que dirige nuestro gran amigo José Baglietto. Esperamos que siempre estén ustedes en la sintonía y sobre todo en el corazón de cada uno de ustedes que lo tengamos.